Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esto es mal, me fuentes las dramas Mientras voy aceptando que tu ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana Y yo sigo estando a ese culito en mi cama Y que cuando estés mal, me fuentes las cosas Al menos regalame tu amor un fin de semana Al menos regalame tu amor un fin de semana Al menos regalame tu amor un fin de semana Para Peso Pluma, cancha 4 para Majestad Y largaron señores, salió una gran carrera El GP, encuentro de velocistas a 220 metros de distancia Atento todo el mundo Lo pelea Que carrera señores y va Peso Pluma Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando este es mal, me fuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tu ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana No hay nadie más que pueda darle vida Pero me mata, pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando este es mal, me fuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tu ya no me amas Mientras voy aceptando que tu ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana Y eso sigo trañando ese culito en mi cama Y que cuando este es mal, me fuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tu ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana Y eso sigo trañando ese culito en mi cama Y que cuando este es mal, me fuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tu ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana Al tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo, pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me suenan, pero falta jugar Y antes era sexo daily, como Shetty y Haley Dos botellas de Bailey, para hacerte mi baby Te ponía la mini, te quedaba baby Y ahora todos los trens son copias de dini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Y eso sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando este es mal, me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tu ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana No hay nadie más No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor No hay nadie más No hay niña vos que ya no me amas Que pueda dar vida a este corazón